Que es civilizado De todo elemento Eres su virtud Te tardas o no llegas Te da lo mismo Esa eres tú Firmeza de carácter Fragil en la emoción Y yo siempre Dulce tu corazón Nostálgica Por olvido Al primer Al primer El suspiro Al oír Con servido Juegas a ser Valiente Parece Padre 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 Que poniendo Ideales Has pasado La vida entera Tallando Tallando madera Tallando madera Tallando madera Tal vez Poco Poco Llega El 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 Reconiendo ideales has pasado la vida entera tallando madera, tallando madera Al primer suspiro, al oír un silbido vuelvas a ser valiente pareces ardiente Reconiendo ideales has pasado la vida entera tallando madera tallando madera y que le dirás al viento que lo vivido fue un sueño un sueño la felicidad con solo un momento la felicidad con solo un momento la felicidad con solo un momento la felicidad son solo un momento la felicidad son solo un momento son solo un momento que el dolor se quedó y que el gado se quedó en mi vida en mi vida y que el dolor se quedó en mi vida toda la vida suerte la felicidad y que el amor La felicidad En un solo momento En un solo momento En un solo momento